No corra Pedro, tranquilo Me parece que somos luchadores de la primera Y la persona que me interesa en la segunda Sobre todo el tiempo que me interesa Te daré eliminarse Eso, eso, camina así Ahí Vamos ya, Pedro, vamos Eso va a separar No, 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 no Saca el culo, saca el culo Vamos a salir Vamos a salir Saca el culo, gente Vamos 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 Se va a pasar por las luchadoras En la tercera Se va a llevar a su mano Se va a ir terminado Vamos 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!